No, 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 pero... María Elvira me pregunta si voy a ser candidato a presidente y yo le digo, no sé, lo estoy pensando. Sí, tú tienes grupos poderosos, económicamente hablando, dentro de Perú, que te apoyen. No, todos me odian. ¿Y quién, entonces, quién te apoyaría? El pueblo. Sí, cómo no. Las masas. Right, sí, sí. Y mi madre. Y cómo, claro, no, y tu hermano, y la tía y la empleada. Bueno, a propósito de Perú, y a propósito del libro que vas a publicar, Si Dios Contigo, Quién Contra Ti, ya es un hecho, ¿no? Sí, sí, ya es un hecho. Sale este año, ¿verdad? Este año sale, sí. ¿Está escrito o lo estás escribiendo? Lo estoy escribiendo. ¿Sobre qué va? ¿De qué va? Bueno, es un libro sobre cómo la fe en Dios y cómo la convicción profunda que hay un ser superior, que es misericordioso, y que no quiere violencia, y que no invita a nadie a ir a cometer actos terroristas, te puede ayudar en los momentos más difíciles de tu vida. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? El momento más difícil de mi vida ha sido en el momento en que Laura Bozzo me mete en un escándalo sin necesidad, donde me implica en su amorío y en su relación con la de Admiro Montesino, en el momento en que Montesino es un profugo de la justicia, y ella va a presa. Y ella me ala a mí a esa situación. ¿A ti te despidieron de Telemundo por culpa de Laura Bozzo? Sí, a mí me despiden de Telemundo por culpa de Laura Bozzo porque ella se lo exige a la administración. ¿Quién era el jefe de Telemundo? Jim McNamara. ¿Y Laura Bozzo le pidió a la señora McNamara que te despidieran? A sí mismo, sí. ¿Y McNamara le hizo caso? Obviamente, Laura era... O sea, ¿tanto poder tenía Laura en Telemundo? Y más. Laura facturaba 40 millones de dólares para la empresa. ¿De los cuales cuántos le quedaban a ella? Poco, menos de un 10%. ¿Un 10% son 4 millones? Es correcto, menos que eso. Entonces, hay que entender que... Pero yo no he visto esa plata en mi vida. No, no, yo tampoco. Estoy tratando de amasarla a ver, pero no llego. Entonces, Laura Bozzo te echó de Telemundo. Sí, Laura Bozzo. Eso fue un momento terrible de tu vida. ¿Fue el momento más humillante de tu carrera? Sí, sí, sin duda. Y por eso te acabo de decir que yo sé lo que es pasar un escándalo público. Padre Alberto tiene que estar pasando en estos momentos el calvario más grande de su vida. Sí, pobre, sí. De todas maneras, va a firmar un libro y va a cobrar una buena plata. Muy bien, pero eso es un dinero a veces muy caro. Sí. Es un dinero donde la herida se te queda en la espalda, aunque después te llenes de la abundancia venga a ti y el mundo te sonría. No se te olvida. ¿Qué sientes tú por Laura Bozzo ahora? Porque entiendo que ahora se han reconciliado. No, no, no hemos reconciliado. Son amigas. No, no, somos amigas, pero... Bueno, pero le hiciste un documental en tu programa. No, no, le hice un documental, le hice una buena entrevista. Pero tres programas. Está muy bien, eso, el rating lo ameritaba y el público quería verlo. Pero la hija, es decir, que más o menos que la glorificaban, era como Evita Perón. Bueno, ¿qué dirían las hijas? ¿Qué dirían las hijas de Al Capón? Claro. Entonces, ¿tú crees que ella es una mafiosa? No, no es una mafiosa, pero es una mujer que en un momento estuvo muy equivocada y que le hizo mucho daño a mucha gente, no solamente a mí, a mucha gente en esta industria. O sea, ¿su programa era dañino? Era altamente dañino, pero no más allá de lo que sé que se ha visto en la prensa peruana. Bueno, yo probé, yo documenté, ¿no? Lo sé, pero más allá de que... ¿Usaban menores de edad? Lo entiendo. Más allá de que si eran menores de edad o no, vamos a poner eso a un lado. El simple hecho de traer a una mujer, independientemente si tenía dientes o no tenía dientes, si estaba vestida o no estaba vestida, si se daban golpes o no, la gente que venía al programa de Laura Bosso venía a contar las miserias más profundas de su vida. No, era mentira. Bueno, vamos a suponer que era verdad. Pero es que no eran casos reales, era todo guionado, era todo actuado. Pero todos los casos en todos los programas fueron así. No. Hubo programas donde la persona que venía en realidad había estado o violada o maltratada. ¿Cómo sabes tú eso? Bueno, yo tiendo a pensar que por lo menos un caso de cada mes era así. Bueno, pero eso es una estadística arbitraria. Lo que se ha probado, y yo hice una investigación bastante consistente, es que si no todos, la enorme mayoría de los casos eran un fraude. Eran un fraude. Por lo tanto, el programa era un fraude. Y cuando ella decía estos son casos reales, era una mentira. Bien. Pero la gente, el público y el mercado la premiaba. Lo cual nosotros no tenemos nada que ver con eso. Bueno, sí, el público también consume pornografía, ¿no? Claro, y drogas. Pero bueno, muy bien, vamos a no juzgar al público. La realidad es que Telemundo también la premiaba. Sí, sí. Pero Telemundo tuvo la decencia de echarla. Sí. O sea que, aunque sea tarde, hizo justicia. Ah, ¿tú crees que le echaron porque ya no era negocio? Sí. Ok. Entonces, Telemundo tuvo la decencia de echarla cuando ya no era un buen negocio. Porque Telemundo optó, desde el punto de vista financiero, a mantenerla en el aire durante tres años que estuvo en arresto domiciliario por otro crimen que no era el crimen que tú descubriste. Era por la asociación con Montesinos. ¿Qué sientes tú por ella? No, yo en realidad no siento, yo no siento nada negativo. Yo no le deseo ningún mal. Yo creo que... ¿Pero sientes lástima? ¿Sientes pena? Siento lástima porque la vi, la vi en una situación muy denigrante. La vi derrotada cuando fui a hacerle esa entrevista de la que tú estás hablando. Sí, sí, sí. Y me doy cuenta... ¿Le pagaste por la entrevista? No, no le pagué nada. No le pagué nada. ¿No te robó nada? No me robó nada ni me pidió nada. Ok. Y, pero quedaron como amigas, o sea, ahora se escriben mails, te dice María Elvira, ¿qué tal? ¿Cómo estás Renzo? Soy Laura. Bueno, no. No, ella, ella no. Podemos decir que tenemos una amistad. Pero dio la impresión de que florecía una amistad. No, no. No. Amigos, pocos. Ok. Pero eso no significa de que yo la mal quiero, no significa que le deseo ningún mal. Ok. Pero lo que te quiero decir es que... Pero ella sí te deseó mal a ti. Inmenso. Pero eso no significa de que... O sea, tú la has perdonado. Sí, la he perdonado porque... Dios te bendiga. Sí, me he podido levantar, que ahí es donde... Pero esta es una pregunta cruel. Vale. ¿Le hiciste esa entrevista en tres programas porque la has perdonado y porque eres buena y compasiva e indulgente, o la hiciste porque te iba a dar buenos ratings? Las dos cosas. ¿Cuál primera? La que me iba a dar buenos ratings. La perdono cuando se lo estoy haciendo. Ah, regresamos con María Elvira. Me gusta cuando dice la verdad. Genial.